¿Y no? ¿Usted ya se ha subido en moto, Fui? Sí, ha subido. ¿Quién es? Por la antipila. Ah. Por la chingada. Buenas tardes, señora. Digo, ¿no? ¿Qué contenta anda usted? ¿Cómo está? Buena. ¿Qué duele el cuerpo? Mucho zancudo, ¿también es por eso? Mira, aquel bien felizón anda ya. Ya lo vio que le dije que iba a volver. Y usted no me estrelló. Yo le dije que iba a regresar, ¿se da cuenta? Sí, sí, regresé. Pero con las manos, ¿verdad? Son las... Son las cuatro y media. Cuatro y media. ¿Qué? ¿De verdad? Señora Diana, ¿cómo seguía de labor? A ver, ¿cómo supo usted que eran las cuatro y media? ¿De qué? ¿De qué? ¿Fue a hacerle un mandado? ¿Qué fue usted? A comprar. Ah, comprar tortilla fue? No, comprar de ella. Ah, comprarle a ella. ¿Y que le fue a comprar? ¿Dónde el chino? Ah, enfrente. Sabe que usted fue un ratito allá con ella y después se cruzó la tienda. Mucho zancudo, ¿verdad que sí? Demasiado zancudo. ¿Qué pasa? ¿Se va a sentar? ¿Qué pasa? ¿Se va a sentar? Demasiado zancudo al campo. Y le duele el cuerpo. ¿No será que los zancudos le están provocando dolor de cuerpo a usted? ¿No cree usted eso? ¿Y no me va a dar un banquito hoy? Hoy si no hay banquito, hoy no soy viejita yo. Hoy sí, hoy sí me estás dando cuenta de cómo es que no hay banquito. Permítame, doña mi amor. ¡Gracias! No, yo no me voy a sentar, no tengo pena. ¿Pero usted quiere sentar hoy? No, no puede ser. Me dolió estar sentado. Me dolió estar sentado. ¿Dónde está sentado? Sí, dilaté ahí bastante, fue sentado. No, hombre. Como una hora. Como una hora. Como una hora. Me dolió. Se tardó sentado él, ¿verdad? Sí, tardó. Se tardó bastante, Julita. Ay, no. Eso se aguanta de mañana. Lo que pasa es que yo... Yo me fui a cocinarle, me fui. Por eso fue que ya no me dio... Ya no me dio tiempo. ¿Quién está en vez? No, tus papas y tu pollo. Ay, me dijo no. No, porque no le digo pues que ese de esta mañana esta no va a haber cocido. Si eso caliente viene. Sí. No lo solta. No, yo ya aprendí que lo tengo que tener en la mano. Está sucio. Y está sucio pues. Yo parté. Ajá. Sí. Está sucio pues. ¿No ha almorzado o bien? Bien. Ah, es que coció verdurita, ah. Ay, no. Lo voy a tirar. No salió buena. Ah, pero es que ya vio que cuando la puso a cocer este... Estaba, se miraba chiquita ya. Sí. Entonces no le aguantó. ¿Y qué comió entonces? ¿Comió los bollos? Bien comió. Pero sí. Papá, cómase sus papitas, sus bollitos y tiene hambre. Huelvo. ¿Por qué le duele el cuerpo? Se comió el gas. ¿Ulió gas? Sí. ¿Y por qué olió gas? Bueno. Se escapó a ellos. Se escapó. ¿Pero no la señora le vino a cocinar? No. No. Es el que vino a dejar el gas. No. Oh. Oh. Cuando le hicieron el cambio. Se metieron. Lo loco. Sí puede ser cierto. Cuando le hicieron el cambio del gas. Esa tortita. Sí. Ah, tortita. ¿Para el gatito? No. Yo lo voy a comer. Ay. Ja, 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 ja. Yo pensé que era para el gatito. No. Usted la va a comer así. Sí. Sí, pues. Ahí queda el saborcito de la papa y lo doradito del pollo también. No, es el aceite. Ajá. Ahí está, eh. Pucha, yo te lo dejo limpio con la tortilla. Es rica tortilla. Sí. Vende buena tortilla la señora, ¿verdad? Sí. Vende. 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 Ahí compre. Si puede, le gusta. Me comí temprano. Me dio otro de dos, dos. ¿No se lo va a comer ahorita? No. Solo lo va. Ah, solo lo va. Un plato. Ah, bueno. Para su cena, entonces. Duele fuerte. ¿Ya se tomó su atolito? Ay, qué tiempos. Ya se lo terminó. No, no. Hola. Ya lo atranqué. Lo atranjó. Uy, chicas, ¿usted me dejó limpio el trance? Por lo que sí. Ah, le echó. Solo tortillas. Yo dije en el agua el trance. Sí. Súper limpio quedó el trance. ¿Y a qué hora va a comer? Para la laguna. Ay, Jesús. Dios. Yo no me duermo. No. Estoy despierta. A cualquier hora. A cualquier hora. ¿Y qué pasa haciendo usted? Despierta. El gato despierta. Justamente me va a ir despierta. Y ya comieron ahorita los gatos. No tienen comida. ¿Qué les va a dar de comer? ¿Qué comen ellos? Sí. ¿Cocida? Sí. ¿Cocida? Y hoy no les hizo papa con sal. ¿No coció verduras? Lo voy a tirar con cierta. Ah, yo le dije. ¿Se acuerda? Yo también la otra. ¿Se acuerda que le dijimos? Su amiga también. Ahorita la aprobé. Sí. Su amiga también le dijo. Leona, que te vayan a comprar verduras a ellos. Te van a hacer favores. Usted dijo. No. Esta voy a cocerte. Y yo por eso no le traje verduras. Es que era ayer de haber cocinado con el mundo de cierta. No vinieron. ¿No vinieron ayer? No, mamá. Me hicieron ensanar con la repasión. Vamos a traer el café para tapar las pedazas. Está mojando por aquí. Ah, ya. Nylon. ¿Nylon tiene que ser ahí? Nylon. 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 Está mojando mucho. Sí, está mojando mucho. ¿Quién puso piedras aquí? Yo. Tengo que echar más piedras. No, no tengo nada. ¿Solo esta se ha puesto? Tengo que echar más piedras aquí. ¿Y para qué puso piedras aquí? No, por el agua y acá hay un diálogo. Ah... ¿Ustedes tienen que poner piedras acá por el agua? Estar trabajando, le tiene ahí. Y uno le está puesto por ahí. Por ahí, por la tierra. Por ahí me dice a mí que hay que ser más linda, me dice a mí. No, desde ahí nomás, solo aquí. ¿Por ahí nomás? Por allá, sí. Ya no hay que barrer más. Yo no quiero, es que va a ser tremendo. Yo quiero costal de arena, costalada, sentir aquí. Y allá, todo el agua pasque, allá lo va a atajar. O sea que el agua pasa por acá. ¿Y se hace corriente o no? Bastante corriente. Como Dios manda fuerte. Mire, ¿y no tiene fiebre? ¿A usted solo le duele el cuerpo? No, no. ¿No tiene fiebre? ¿No le duele la cabeza? ¿Ahorita ganó? No, porque el dengue es una enfermedad que da con los mosquitos. Que da con los mosquitos. Tony, la otra vez que se enfermó, creo que eso le dio. Ajá, porque muchos zancudos. Sí, bastantes personas, pero porque en todas las casas hay zancudos. Yo no me he enfermado ahorita, gracias a Dios. No, ahorita no me he dado tos, es cierto, gracias a Dios no me he dado tos. Él, sí, ay Dios, pasó una semana sin salir, una semana fue o dos, una semana y media, creo yo, o dos semanas. Ay Dios, pasaba cada rato. Y cuando caminaba, y cuando caminaba, caminaba así, agarrando. Y fuertes, fiebre, pero así hirvían. Y, ¿cómo se llama? No me acuerdo, también te dolía la garganta, ¿no? A mí también le duele la garganta. Le duele la garganta, ¿saben qué dice? Que ahorita ya no tengo. Que es bueno para el dolor de garganta cuando no se quiere tomar una pastilla. Hacerse gárgaras de agua, como sal. Yo también le duele la garganta, ¿ya no le duele? Ya no. Yo me he hecho... Pero tiene tos todavía. Ah, sí. Yo me he hecho gárgaras de agua con sal. Cuando me duele, ¿qué ves? Aquí la garganta. Agarro el puño de sal. En un poquitillo de agua, así. En un vaso. Y se la echo. Y lo revuelvo. Entonces ya vengo, me lo meto a la boca y empiezo a hacer gárgara. Es que empiezo a jugar con el agua. Y me agarras. Después la escuco. Y lo hago como... Se viene todavía. Como otra vez. Sí, se viene todavía Marielita. Fue a la casa. Allá conmigo estaba. Sí, fuimos a la casa y... Ah, sí, va conmigo. Sí. Vamos a almorzar. Se fue a almorzar conmigo. Ah. Y fuimos a hacer el pollo, las papillas. Va, que recibió la comida. Va, que recibió la comida. Y aquí, ¿ves? Y sí, escondí. Y aquí no recibió, ¿verdad? ¿Por qué no quise comer? Porque estaba mala. Esa vez estaba mala ella. ¿Se vio? Ajá. No es de que me hayan querido. Pero sí les... Ni este no recibió. Ni el pucho no recibió. Ellos dos sí comieron, el estuardo y él. Bien, comieron. Ellos sí comieron. Y como yo iba más lejos, me tenía que ir. Ellos comieron en la casa del pucho. Ajá. Cambio, Marielita se fue para su casa. Porque ella vive más lejos. Es que la Marielita vive bien lejos. Sí. Desde lejos la vengo a ver todos los días. Allá por Santo Domingo. ¿Conociste Santo Domingo? Sí. Allá viene. Sí. Ya ve, usted no valora mi visita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está lejos allá. ¿Está lejos allá? ¿Qué es Santo Domingo? No sé. Disculpe, mi escándalo. Allá es a Masate. Allá es en Masate. ¿No que no sabe? Sí sabe. Ajá. ¿Y usted cómo conoce Santo Domingo? Porque yo camino ahí. Ah, ¿caminó por Santo Domingo? Sí, Masate. Allá no lo conozco. Sí, pero Santo Domingo está lejos. Ay. Pero hasta abajo, hasta abajo de Santo Domingo. ¿Usted ha ido a las playas de Churirín y Atahué? Sí, Masate, allá está mi casa, abajo de Santo Domingo. Ella vive de cabal a la par del mar. Todos los días, Diego, para ir a verla, mira, usted me ignora. Él es el pocho, el cerdo. Él vive aquí en San Antonio, él es de otra cabeza. Él es de otra cabeza. Ajá. Es allá, ese. Sí. Ahora Isaías vive en el cementerio. Bueno, no en el cementerio. No, a la par. Ajá. Nada. ¿Cómo sabe usted en el desierto? En el desierto. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe usted? No le había dicho usted que vivía a la par. Hay muchas casas. Ajá. Muchas soltadas. A ver, es muy razonable. Sí, ahí vive él. ¿Y yo dónde vivo? Ay, a ver, usted sí no sabe. No sé. ¿Usted por el camino del 29? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se muestra? Sí, sí. ¿Usted no respeta? Estaba de cuerpo, de cuerpo, de cuerpo. Él me mora. Sí, hombre, se me cayó al traste. Por estar así. Pues si La marilita no, se va a ir para su casa Se va a ir para su casa Sí, voy a ir solita Con Dios ¿En qué se va a regresar Isaias? Entonces se tiene aquí solita Porque imagínese, si Isaias la acompaña ¿Cómo se va a regresar? Mande usted a traer a Isaias con su espíritu Está jodida ¿Pregúntenme? ¿Ese es su papá? Ajá Yo no tengo amor Sí, se la prestan para salir ¿Quiere que me la lleven a pa' sola? Bien, yo voy a caminar Sí, vamos a dar una vuelta Vaya soy mujer, vamos a dar una vuelta ahorita ¿Hasta dónde? A donde usted quiera la llevo ¿Quiere que le voy a dar unas vueltas al centro o que la lleve al río? ¿A dónde quiere que la lleve? Aquí al... Aquí no hay polvo Aquí no hay polvo, ahorita está bien caliente Aquí al puente y vuelven a subir ¿Una vuelta nada más? Yo no voy a dar una vuelta ahorita en el río No, no me gusta No aguanta ¿Y cuándo así se va usted en moto? Sala ¿Complazca mi corazón? ¿Complazca su corazón? Que me muer Ay no ¿Y no? ¿Usted ya se ha subido en moto? Sí, aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, Cecilia Ah Hola, Cecilia No me trae cuenta No, pero yo le invito a un sueladito por allá Nos vamos las dos a ver qué conseguí No ¿No? ¿No me la voy a usted? Ya no lo voy a ver Mi amigo mío ahorita Ya somos las 8 y media Ya no puede Ah, solo para ir a ver a su amiga Ella está ahí a las 6 de la mañana Bueno, cuando usted quiera Yo la llevo a ver su amiga en la moto Está ahí a las 2 de la tarde a las 3 Si no tiene salida para su casa Ahí se está Si tiene salida a las 11 Ya no está Ah Se va a ir para su casa A trabajar Cuando ella no tiene sueladito Él se da a las 6 de la mañana ¿Y los gatitos ya están hoy adentro? No sé yo. No, ahí ya están. No me faltes para adentro. A ver, ya se está adentro. ¿Y tienes? No me entra ahí. ¿Descalza que entra ahí? No. Estoy atrapado. ¿Cómo se entra entonces? Yo cada dos minutos. ¿Ves que tengo que dejar mis gatitos aquí? ¿Y entrar aquí descalza? Linciar ahí. ¿Se van a ensuciar mis calcetas? ¡Santo Dios! Ahora es mi mamá que voy a llevar todas negras las calcetas. Mejor, ¿no? Imagín... ¡Ay, ya está! Ya no se te oí. ¡Ya están todas negras, miren! ¡Ay, ya! ¡Sup! Imagínense, desempolvar esas calcetas me va a costar un montón. Cuando le esté dando... Y como le hago a mano. ¡Chap! 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 Va a costar un montón. Lavar esas calcetas acá. Me va a costar demasiado. ¿Aquel no tiene? Ah, tiene también. ¿Cuál? ¿Quién tiene calcetines negros? ¡Ah, con todo el no! ¡Ay, yo sí! ¡Ay! ¡Muy! 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 Déjenme calcetín. ¿Eh? Ya tiene un oído, ve. ¡Muy! 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 Tiene su roto, está ese oído. Yo no quiero usarlo. ¿Por qué? Ah! Por eso le dije, ayer. ¡Qué puro saco muerto! Vele su pie. Yo le había traído unas calcetas, señor Leon. Yo no quiero por él. ¿Pero por qué? ¿Porque le lleguen los pies? Y el pie, pues. Pero a mí no me i, eh. Pero si uno no se los lava, leí Ajá, si uno no se los lava, sí leí Uno contrae Contrae hongo Pero a mí no me guí Yo puedo andar todo el día en calcetines No me apestan las patas Ahorita he acabado de lavar Ah, ahorita sí los tiene limpios, ve Ya los lavé Ya los lavó Ay, hoy sí carga limpio los pies, señor Pero no va a andar descalza, entonces Porque si no se le van a empolvar otra vez Ajá, procura andar solo con las sandalias No tengo gana Hasta mañana Hasta mañana vuelve a salir usted Hasta mañana solo Se le manda a ver Ah, ya sale Se le manda a ver Y hasta dónde va a ser mandado Allá arriba otra vez, ¿dónde fue? Si, yo no necesito ¿Pero qué va a hacer allá? O sea, solo comprar tortillas o...? Ah, ya va a ser mandado La señora Sí, la que ven tortillas Ella la manda a usted a ser mandados Sí Pero mandados cercas Sí, sí ¿Y qué le va a comprar? Cositas así Ay, mango Cayó mango No, el mango Cayó ahí el mango No, 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 no ¿Dónde le cayó? Allá arriba la lana Voy a ver Mira, ya se van a calamar como ¡Ay, puchica! ¿Y ustedes de cuándo se sienta con piernas cruzadas? Toda una damisela Toda una Ahora ya no me miras Cara negra Cara Tizna Exacto Ya no la miro a ti, pues Porque yo me enferme De que vivo Me miraste Yo me he hecho La historia No, todo Hay más Sí Más la vieron Y ayer también la vio con la cara Tizna Pero más papá decías Pero ahorita no Ahorita ya no Tenía Guatemala en la cara ¿Dónde está dibujada? Temprano Lava la caja Y ahorita no haces Y todo sucio Yo tenía Parecía Centroamérica Estaba mal Estaba mal Estaba que es Juega lo dulce No es lento Y tocota Y Me llevo la chingada Hasta la señora Que está ahí ¡Ay! Quítate Tu cara, no Yo guardo Se asusto Como Se asusto Que voy a hacer Soy mal Y Acá Mi oreja Me toca Agua Y Límpen Mi pie Y Tras Arro Y Pierna Y Y Tanto Que no está Igual Como Sien No es tan mal, se encuentra un caballo muerto, no debe ver, no es tan mal, agarra un olor a caballo muerto, pero si uno no se baña también tiene olor a caballo muerto, si, pero eso es de que uno a veces agarra mal olor, si uno no se baña, usted debería echarse ya su bañito, se pone bien mi pie, hoy está limpia, si puede ya está limpia, pero ya vio con eso que hace de lavarse los piecitos y las manos, ay Dios mío ir a descansar, se alcanzó mucho que hacer en todo el día, ¿y no le va a dar de comer al gato hoy? bastante bien, eso si, una chiquita o cuatro ya no comió. Dos Rojas solucionó. De esos limos, si no comieron todos esos días. No comieron. ¿Y que les dio de comer? Más mal. Solo con la leche la marinada, ¿no es? Sí. ¿-Pero ella es necesaria que coman, nada? uste él. ¿Y por qué no se les da comida ya? No tengo. ¿Y qué les va a dar de comida? ¿No tienen huevitos? ¿Y huevitos no les dan? Los chiquitos no me comen. ¿Solo la papa con sal se comen? Sí. Vamos a traerle entonces papitas para que le dejan que sea los... Y con el tabla les podemos dar. No eso. Eso no. ¿Por qué les hace daño? ¿Y la marina qué estaba comiendo? ¿Por qué se está comiendo? No. A ver dónde anda. ¿Salió? ¿Por qué se anda cazando? ¿Por qué se anda cazando? No se duerme. ¿No se duerme la marina? No. ¿Por qué? Sale aquí, se para aquí, se para. ¿Y qué? Está controlando. No se duerme, me va a ir a despertar. Ya va a despertar. No se duerme. No se duerme.